Bueno, lo primero es que el programa se gesta con un gran grupo de profesionales a nivel interdisciplinario, entre administradores, contadores, personas del deporte, en este caso, quienes hablan. Y finalmente, digamos que la importancia radica en el proceso de formación estudiantil y en la necesidad del territorio. Digamos que el Sabana Centro, digamos que no contaba con la posibilidad de tener un programa con este enfoque, que es un enfoque muy importante en tres áreas fundamentales, administración, deporte y actividad física. Este, digamos que se gesta y genera una importancia muy valiosa, dado que hoy al deporte se le reconocen algunas funciones que son fundamentales para el desarrollo de las sociedades, de los territorios. Entonces, el deporte tiene una función de tipo económico, una función de tipo social, una función de tipo educativo, está relacionado con el tema de la salud pública directamente. Entonces, en este orden de ideas, digamos que el administrador deportivo de la Universidad de Unión Inútuo tendrá la capacidad no sólo de comprender los contextos sociales sobre los que se desarrolla el territorio a nivel estructural, a nivel social, a nivel económico, sino que esto le permitirá tomar decisiones, ¿cierto?, relacionadas con las demandas reales que tienen las poblaciones y los territorios en materia deportiva. Entonces, por ejemplo, hablamos de que el programa tiene un 70% a nivel administrativo, ¿sí?, materias bases de administración, tiene un 20% relacionado con el tema del deporte y sus diferentes manifestaciones y tiene un 10% con el tema de actividad física. Esto que permite, por ejemplo, voy a hablar de una materia específica, hablamos de actividad física para la salud o actividad física y demografía, que son dos materias grandes. Esto nos va a permitir articular, ¿cierto?, los procesos y los enfoques y el plan de estudios a nivel administrativo con lo que se desarrolla bajo las necesidades, digamos, de las comunidades. Entonces, si yo veo actividad física y salud, entonces estoy hablando de que hoy se reconoce a la actividad física, ¿cierto?, como una manifestación que promueve y reduce los riesgos relacionados con enfermedades no transmisibles o enfermedades cardiovasculares. Entonces, en ese orden de ideas, la importancia que las personas que lideran las entidades a nivel nacional, a nivel departamental, que puede ser en el mismo deporte, que puede ser en cajas de compensación familiar, que puede ser en entidades como salud, enfoquen bien estos procesos, ¿sí?, porque digamos que a veces se desarrollan actividades, se crean políticas, programas, proyectos, pero que realmente no representan las necesidades de los territorios. Entonces, esta visión articulada del programa de administración le va a permitir eso a los administradores deportivos. que tomen decisiones muy objetivas frente a estas necesidades. Entonces, por ejemplo, que si en mi territorio encuentro que hay una problemática relacionada con sobrepesos, con formal alimentación, por hábitos no saludables, por personas sedentarias, pues obviamente que se focalicen los programas en las comunidades donde se presentan estas problemáticas. Pero para eso se requiere una articulación, una lectura muy clara del contexto, ¿sí?, del que se desarrollan los territorios, se requiere conocer esa articulación, se requiere que las personas adquieran ese conocimiento, por ejemplo, en estadística, en formulación de proyectos, en ofimática y demás, porque esto se articula directamente con el tema de epidemiología de la actividad física, porque esto hay una relación directa. Entonces, en ese orden de ideas, creemos que es el, digamos, el primer programa, no sé si a nivel de región o país, que tiene esa connotación, ¿sí?, de tratar de articular estos procesos para la mejor toma de decisiones en, digamos, en el tema deportivo y en el tema de actividad física, que son los dos pilares de este programa. Ok, Milton, en este momento contamos con un estimado, una aproximación del número de estudiantes, tanto de Zipaquirá como de la región, que podrían beneficiarse al tomar este programa como proyecto de vida y proyecto profesional. Bueno, digamos que estamos en el proceso de lanzamiento del programa, ¿cierto?, va a ser el día 19 de este mes, invitación a toda la comunidad para que nos acompañe, para que conozcan más a profundidad. Ahora, este lanzamiento se va a hacer en el Coliseo Parmenio Cárdenas, que queda ubicado en el barrio Filocaro, es el día viernes, a partir de las 8 de la mañana en adelante. Pues, invitamos acá un estimativo, así ha llegado un importante número de personas a preguntar acerca del programa, de los costos, de los desarrollos, del plan de estudios, del número de semestres, pero pues, obviamente, digamos que está abierto a toda la comunidad, esperamos que haya una vinculación masiva a este programa, pues, por lo que les reitero, por la importancia que tiene en el ejercicio y el desarrollo de la administración, no solo de empresas, también, que es un programa que podría ser, y aquí es importante que también la gente conozca, podríamos tener una doble titulación, lo que se ha hablado con las directivas de la universidad, y es que podría ser tanto administrador deportivo como administrador de empresas, una posibilidad de doble titulación que es un valor, me parece, fundamental e importante en este proceso para la consolidación del programa. Gracias. 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 Gracias.